Hemos llegado al Estadio Hernando Siles, aquí está el equipo que nos citó en este lugar para mostrarnos lo que hay aquí adentro, la existencia de fantasmas. Antes, en 1926, había un cementerio y en 1928, cuando se ha edificado el Estadio, obviamente algunas de las tomas no se han retirado. Es por eso que existe una actividad paranormal, pero continua en el estado. ¿Ese sonido que hemos escuchado ahora? Y una vez al interior, pasó lo inimaginable. Vamos a ver a este lado, ¿hay alguien delante? A medida que íbamos avanzando, las cosas inexplicables ocurrían. ¿Qué es lo que veo? Hay una sombra, hay una sombra, no solo blanca, como de una persona que está caminando o va atrás de nosotros, una silueta blanca. Se sentía claramente la presencia de los espíritus. ¿Está la puerta? ¿Han sentido? ¿Abrieron la puerta? ¿Han sentido? Mira, mira allá, mira allá, mira. ¿Hay alguien que está? Sí, sí. Hola. Sí, es alguien que baja. Y al fondo claramente se pueden ver estas figuras. Es alguien que baja. Es como una persona. ¡Ah, ey! Que claramente se puede describir, como si estuviera la presencia de personas al frente. Se ve clarísimo. ¿Están mirando para acá? Sí. Es que no sé cómo actuar ahora, cuando está ocurriendo todo esto. Pero no había nadie más que nosotros. Éramos el único grupo que estaba explorando a esa hora el túnel. Está ocurriendo, está ocurriendo. Hay entes que están con nosotros y se ve. Están con nosotros, están atrás y están adelante. Vamos a guardar silencio. Está pasando, pasó, pasó, pasó. ¿Pasó ahorita? Sí. ¿Pasó una luz? Esto es una emboscada, una emboscada de entes. Sinceramente estamos, estamos rodeados. Sigamos adelante. Sigamos rodeados, estamos al medio. Sigamos adelante. No, no, no. No podemos retorcer. Alguien que me siga, por favor, detrás a mí. Ya, tranquila, tranquila. No, no, salgamos, salgamos. Salgamos. No, esto es demasiado. Había mucha incertidumbre, también miedo, por todo lo que estaba pasando. A medida que vamos saliendo, se va sintiendo. Más de ellos, de los sonidos, de quienes nos han acompañado, o quienes habitan ahí adentro. Esencialmente pesado. Estas imágenes han sido extraídas de nuestro archivo, pero en las redes sociales mucha gente ha subido fragmentos en los cuales se puede ver una sombra negra que atraviesa desde un sector hasta el otro sector. Mire usted, de la curva pasa al sector de preferencia. Es una sombra negra que de la nada aparece y comienza a correr. Al ver estas imágenes en las redes sociales, nos dimos a la tarea de buscar las mismas en el archivo que tenemos del partido que se jugó el jueves en la noche entre The Strongers y Deportivo Sporting por la Copa Libertadores. Y logramos encontrarlas. Mire usted, es una sombra negra muy rara que aparece en un momento dado del partido y que comienza a correr y llama la atención que pasa en medio de la maña olímpica que está entre la curva y el sector de preferencia. De allí surge la pregunta, ¿un fantasma en el partido del tigre? ¿Qué cree usted? Hemos llegado al Estadio Hernando Siles. Antes, en 1926, había un cementerio. En 1928, cuando se ha dedicado al estadio, obviamente, algunos de los turistas no se han retirado. Es por eso que existe una actividad paranormal, pero continua en el estado. ¿Y ese sonido que hemos escuchado ahora? Y una vez al interior, pasó lo inimaginable. A medida que íbamos avanzando, las cosas inexplicables ocurrían. ¿Tú no querías? Viene la sombra, viene la sombra. No se va a volar. Como de una persona que está caminando o va tras de nosotros, una silueta blanca. Se sentía claramente la presencia de los espíritus. Estamos corta, ¿hace sentido? ¿Habieron la puerta? ¿Han sentido? Mira, mira allá, mira allá, mira. Sí, sí. Sí, es alguien que baja. Y al fondo, claramente, se pueden ver estas figuras. Es alguien que baja. Es como una persona... Que claramente se puede describir, como si estuviera la presencia de personas al frente. ¿Se ve clarísimo? ¿Están mirando acá? Sí. Es que no sé cómo va a actuar ahora, cuando está ocurriendo todo esto. Pero no había nadie más que nosotros. Éramos el único grupo que estaba explorando a esa hora el túnel. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Hay gente que está con nosotros. No se ve. ¿Están con nosotros? ¿Están con la plaza? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paranormal ¡Suscríbete al canal!